Nunca más oítes tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti, de toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día, sin saberlo tú. El resto de este nuestro amor quedó, muy lejos olvidado para ti. Viviendo en el pasado aún estoy y aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día, sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez, fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, tu presente recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día, sin saberlo tú.